Pues amigo de Conexión, claro que sí hubo Martes del Jaguar, y aquí se lo tengo rápidamente porque la señora Laida Sanzores sacó otro audio comprometedor de este señor mejor conocido como Alito. Es que sí le gusta que le digan al señor Alejandro Moreno Cárdenas, es su segundo apellido, creo que es Rafael Alejandro, o algo así se llama este pillo. Pero bueno, a él le gusta que le digan Alito, en honor a sus botox y a toda esa metrosexualidad a la cual este señor le encanta. Y pues salió otro de los audios, y que quede claro señor Alito, no son audios intervenidos de su teléfono, son audios que usted mismo grababa o no sé quién, ahí en su oficina, con la gente que platicaba. Ahora el señor se va y se burla, así como se burló de los periodistas, que dijo no los maten con bala, sino maten los de hambre cada uno de ellos. Loretito de Mola y toda la abuela de sinvergüenzas como Carlos Marín, no se sintieron indignados, porque de ese tamaño es su moral de estos pillos. Pues ahora se fue contra los grandes millonarios de este país, barrió con el DIM, barrió con la REA, barrió con la gente de la Minera México, con el señor Bailleres también se le fue. Bueno, este pillo tiene para todos, se cree el último refresco del desierto, este pillo. Pero, ¿qué le parece si pasamos a la información rápidamente para irnos ahora sí enterando qué fue lo que dijo este canijo? Déjeme, se lo pongo bien aquí en este momento. Ahí lo tiene al gran Alito Morelo. ¿Qué le parece si mejor se lo pongo en una imagen más grande para que, digo, para que la gente que lo quiera ver traducido lo vea mejor? Déjeme, se le expando un poco más mientras le digo que así como le dijo a los periodistas que se murieran de hambre, que él los iba a matar de hambre, pues hoy se burla y dice también de los grandes millonarios. Miren, mientras el presidente de la República anda conciliando con ellos, este pillo pues se dedica ahora sí a desbaratarlo para que vean de qué tamaño es uno y de qué tamaño, diminuto tamaño es este. Vamos a darle play. Y le digo a Pepe, es mi amigo, y a Lito, y él sí que me digan, dijo, yo voy a ayudar. Ok, también. Diez millones. Aquí, Dios mío, no mames, güey, eso me diste tú. Tienes mil dólares y este, y el, y dos mil fiches celulares, o sea, o sea, quita madre, no mames, güey, no tardes nada. O sea, pero, pero nunca dan. No, 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 no. Luego van a pedir a todos. Ah, no, pero, no, pero, no, pero. Que el monopolo, que el monopolo es la fugida que le va a matar. ¿Qué es lo que dios? ¿Qué es lo que dios? Estábamos los perros ahí con eso. Pero bien, porque aparte lo fui a ver, lo fui a ver y tenía, estaba hablando con el checo. Tenía un caso. Gracias ¿Se lo dejo? No, 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 no Gracias, eh ¿Dónde se dices tú? Sí, no, no No, 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 no No, 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 no Tiene que ver elpleo ¿Dónde nos acujemos a los empresarios? Con una reforma verga O sea,ис aplique Aprepararlos, se van a cagar Mira, yo ahorita me dijo No, no le dije el ha cumple No, se meta con nosotros envíe Clicendo, como estamos tomando un café con él Muy bien Le dije, sino más tengo interés en una cosa Le dije, la reforma fiscal No, dice ¿es la que quiere meter ni chichero esa es la primera que trae no, además pues la presentó él si me dice no, 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 para la minera yo tengo la minera yo la hice se va a ir a llorar desde el grupo médico y el link y la gran brusavala todos los cabrones la minera bueno pues ya escucharon ustedes la finísima persona que tenemos ahí junto al señor Alejandro Moreno pues con esa boquita comen señores digo muerden la mano que les da de comer también porque pues estos señores como Bayer, Larrea, Elin la señora Aramburazabala el Álvaro Fernández los del grupo Gixa el señor Larrea al dueño de la minera México oiga pues si son los que les dan las grandes cantidades de dinero los millones para que lleven esa vida de privilegios para que sigan dando permisitos para que esos que nombró se sigan saciando de toda la mano de obra y sobre todo de los recursos naturales que hay aquí en México les digo tan bueno el pinto como tan bueno el colorado para esta bola de pío o sea todo está bien para esta bola de sinvergüenzas cuando se les deja robar a esta bola de pío pues señora Laida Sansores vamos a escuchar que nos decía ahí en el martes del jaguar a ver que impresiones nos daba de esta situación vamos a darle play están haciendo el puching lo están dejando solos prácticamente pareciera que ya están a un paso de pedirle la renuncia como presidente de la comisión de gobernación la otrora poderosa comisión de que en algún momento se daban el lujo de hablar con los presidentes con los secretarios del gabinete en fin de cogobernar pero hoy Andrea Chávez pide que ya le den salida está cosechando muy bien por la diputada Andrea vaya porque sabes que pasa bueno ni lo quiero decir pero es que él como embauca y eso es muy cautivador pero yo creo que una les paga la renta en fin pero cuidado diputadas porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras que pues unas hasta desnudas entonces pues se las mandan a Lito y a Lito con eso las tiene y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos no no pueden intimidar así con con este señor porque él no tiene escrúpulos así que pues es nada más una advertencia nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado así es y bueno lo que comentábamos hace unos momentos el periplo que dicen unos que pareciera huida ya lo inicia se va a Francia junto con Santiago Krill perdón junto con su esposa su asesor Antillano y la ciudad luz los está esperando ya deben de estar por aterrizar nada más para que se den una idea de por qué la alianza de por qué la alianza en algún momento no lo ha criticado si no si verdad interesante será saber si se va a hospedar en algún departamento de lujo o en algún hotel de lujo con la cuestión del cateo por ahí tenemos imágenes de lo que todo México deseaba conocer humilde morada humilde morada visión panorámica de la humilde morada mi imágenes generales no es de un queque árabe no ha querido aquí todavía nuestro fiscal hasta que ya se tengan los datos precisos pero pues mostrarnos lo que hay adentro de la casa que hasta eso se ha sido cuidadoso pero esta panorámica que la tomaron con un dron para que tengan ustedes una idea eso ni siquiera bueno es por gente que lo hizo pero que tengan una idea más o menos de cómo se ve la casita de Alito no si no va a ser una bofetada si no va a ser una humillación para este pueblo no entonces si yo creo y ahí desde las alturas no para que con vista panorámica no ahí se ve todo todo eso es lo que abarca que es enorme son 17 terrenos que que juntó pobrecito y aparte entonces hizo una una hacía nombre de su mamá de su hermano del del arquitecto la cocina está en nombre de la mamá la cocina está en nombre de uno otro está en nombre del hermano cada pedacito la sala está en nombre de uno donde está el cuarto de juegos está en nombre de otro claro y algo que no sé cuando lo vieron pero que el perro pues la casa del perro tiene aire acondicionado pues ya vieron ustedes la casa de alito moreno ya vieron las impresiones de la señora laida sanzores creo que el señor que está ahí es el fiscal de ahí de campeche creo que tiene sus meses contados no le vamos a decir días pero si sus meses contados en la libertad de este señor alito moreno porque tiene mucho de qué hablar esa casita que tiene quien pompo de donde salió decía el gran chico che por aquellos ayeres allá en tabasco quien pompo casita quien pompo pues amigo de conexión queda usted muy bien informado no se olvide darle like suscribirse al canal no olvide que todos los martes del jaguar ya para miércoles tenemos el análisis perfecto aquí en conexión porque conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación si se quiere suscribir píquele aquí en esta bolita si quiere más videos aquí tiene dos para que se mantenga mejor informado si está en feo manita arriba comparte póngale ahí siguiendo para que de esa forma se suscriba a este gran canal vámonos riendo raza Música